San Juanerita Paso a paso Paso 1 Pito 24 Cerrando fuelle Paso 2 Pito 26 Bajo índice Cerrando fuelle Paso 3 Bajo corazón Cerrando fuelle Paso 4 Bajo índice Cerrando fuelle Paso 5 Bajo índice Cerrando fuelle Paso 6 Pito 36 Cerrando fuelle Paso 7 Botón 25 Bajo corazón Cerrando fuelle Sonaría así Cerrando fuelle 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.